Ay, ¿qué me pasa? Si te ponen el pelo una estrella y la luna te mira de cerca y las olas del mar se revelan, se revelan, se revelan, se revelan, se revelan. Luna es una farola de una, luna es una farola de una, calle del espacio que aludraban los caminos del paso de los gitanos, que aludraban los caminos del paso de los gitanos. En un camino del sueño mi fantasía viene, en una calle del corno no me conviene, yo me voy para otra señora que tú, padre, no me quieres. Con Navajara Albacete, y a mí me viene siguiendo un blancho, y unos pan con mi llenete, porque le robé justo que ya quien no se lo merece. El otro día en mi franja vino yo que se canta, y a Fernando Carremoto, y a Fernando Carremoto, María Lamunda, María Soleá. Ay, ¿cómo se quejaba? En un mano a mano y a su vez cantaba, el mejor de todos los tiempos que lo respetaba. Ay, como el agua, como el agua, como el agua, como el agua fría que cae de los puentes claras. Por tu ventana más sopa, a las horas del día viento, aunque tú no te asomas maldito a tu pareja, a la persona. Yo no me sofoco, yo me voy con mi madre y que tú me vuelves loco, yo no me sofoco, yo me voy con mi madre y que tú me vuelves loco. Que la gramitina me la llevo yo pirita de la mano, porque dice prima mía que su hermano viene buscando la muerte. Que la gramíera me la llevo yo cuirita de la mano Porque de esa prima mía que su mano viene buscando buscando la muerte Que la gramíera me la llevo yo cuirita de la mano Porque de esa prima mía que su mano viene buscando buscando la muerte Ahí como he quitado Carmela, Carmela mía Nunca me desampare y que me va a contar la mía Te quiero más que a mi sangre Te quiero más que a mi vida Porque nunca tú me desampare Carmela del arma mía Porque nunca tú me desampare Carmela del arma mía Eres el sueño de mi vida La mujer que me atormenta La luna que apagardía La razón de mi existencia La luna que apagardía La razón de mi existencia Ay, cada día beso mis manos Donde estuvieron tus labios Y como no estoy contigo Y como no estoy contigo Lo dulce me sabe amar Carmela, Carmela mía Tú nunca me desampare Y que me va a contar la mía Te quiero más que a mi sangre Te quiero más que a mi vida Porque nunca tú me desampare Carmela del arma mía Porque nunca tú me desampare Carmela del arma mía Tus ojos, dos estrellas Tu cuerpo junco de río Yo le mongore que nada Yo le mongore que nada Yo le mongore que nada Tu cuerpo junco de río Tu pelo de achabache Me tiene el loco perdío Yo le mongore que nada Yo le mongore que nada Yo le mongore que nada Me tiene el loco perdío Carmela, Carmela mía Tú nunca me desampare Y que me va a contar la mía Te quiero más que a mi sangre Te quiero más que a mi vida Porque tú nunca tú me desampare Carmela del arma mía Porque tú nunca tú me desampare Carmela del arma mía Carmela, Carmela mía Tú nunca me desampare Y que me va a contar la mía Te quiero más que a mi sangre Te quiero más que a mi vida Porque tú nunca tú me desampare Carmela del arma mía Porque nunca tuve el chamba, dejármela de la armadilla Pasaba yo por la campana Yo paso por la campana, ganabredante y llora Porque no veo sentado, marcan vive del cielo Pa' adorar, pinto, pinto, mamá Si yo lo puso de él, él canta Mi corazón llora de pena Ay, qué coca y ta, no, qué te guía, guau Sí Am talega Ay, qué coca y ta, no, qué te guía, guau Am talega Ay, tierra, 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 tierra Ay, tierra, 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 tierra Hay Antonio Marilena, tierra en la memoria, hay recuerdos de toda la gente flamenca, tierra, 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 tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Y yo la toito en la campana, y ya no escuchamos el eco, que te vao y la cantaba. Música ¡Gracias! 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 Música Música Y al ámbar de la luna, de la luna, la luna de abril, al ámbar de la luna, de la luna, la luna de abril, un lucero ha florecido, un lucero ha florecido. Música Música Desde que se fue mi pepe, y el puerto no se ha regao, y el puerto no se ha regao, y el puerto no se ha regao. Música La hierba buena no crece, y el puerto no se ha regao, y el puerto no se ha regao, y el puerto no se ha regao. Música Música Ay, 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 arrimita arribita, y hay una fuente de oro, donde lavan las mositas, los pañuelos de los novios, donde lavan las mositas, los pañuelos de los novios. Música Y al ámbar de la luna, de la luna, la luna de abril, al ámbar de la luna, de la luna, la luna de abril, un lucero ha florecido, un lucero ha florecido. Música Música Demonio, que mala eres, no quiero cuenta contigo, necesito una barrioleta aquí si te juntas conmigo. Música 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 Volará un mundo nuevo, donde la luna sea luna, y no corazón de piedra, y no corazón de piedra, y no moleste la luna y a las estrellas le rey, y no moleste la luna y a las estrellas, y a las estrellas. La luna no brilla y el tiempo no pasa, La luna no brilla y el tiempo no pasa, mi mente, mi mente, se llega a blanca, por donde ha salido el arma, Que no la vea, si me la encuentro, que no la vea, que no la vea, perdí mi centro como la piedra, como la piedra, Era de marmón y se volvió arena, y en rayo de luz, y me voy apagando como una vela. Y a mí sin querer, la noche me va a caer, Y a mí sin querer, la noche me va a caer, y me voy apagando como una vela. Y a mí sin querer, la noche me va a caer, y me voy apagando como una vela. Y a mí sin querer, la noche me va a caer, y me voy apagando como una vela. Y a mí sin querer, la noche me va a caer, y me voy apagando como una vela. La noche me va a caer, y me voy apagando como una vela. Los pensamientos que tú tienes, te lo adivino en tu mirada Y yo sé que tú no me quieres, y que me quieres dejar Quiero sentir, por última vez tu cuerpo cerquita del mío Como escuchar tu voz, y respirar tu aliento, y contemplar tus ojos negros Andarte con locura, sin temor al viento, sin temor a nada Y yo ver en tu sola luz brillar, amor y felicidad Y sentirnos libres, como la ave del cielo, y como la ola del mar ¡Qué triste un día sin sol! ¡Ay qué triste una noche sin luna! Y espero más triste saber que eres sin esperanza ninguna Y de así ya a ti te quiero, y de así ya a ti te quiero Y te doy demostrando que mi madre me dio la vía Que mi madre me dio la vía, que tú me la has quitado Si quieres a una mujer, y sufres celos de amores A matarte de amargura y los más grandes doctores Dicen, dicen, dicen que no tienes cura Y si sale la luna, flamenca mía, que yo me voy a verte Porque me han un gran camino, flamenca mía Pa' yo quererte, y ahora yo me voy Y ahora yo me voy con mi madre Manuela Y es que mi madre, y anda mi madre Y ahora mi madre, mi madre es muy buena Y ahora yo meto mi madre con mi madre Manuela Y ahora yo me voy con mi madre Lleno de estrellas blancas que iluminan nuestro cuerpo Haciendo el amor con la furia de los vientos Volando en una nube, los dos de nuestros brazos Y es como un brocan de fuego, y el amante con ti siento Corazón desesperado, que está diciendo te quiero Y al pasar con el triste, con lo que te envía mi vera Todas las horas del día, ay mi mente contigo sueña Amarte quisiera, quisiera, de noche y de día Y hasta que llegue la alarma Yo te abriría las puertas de mi alma Yo te abriría las puertas de mi alma Y es como un brocan de fuego, y el amante con ti siento Corazón desesperado, y está diciendo te quiero Y hasta que llegue la alarma Y hasta que llegue la alarma Y hasta que llegue la alarma Y es como un brocan de fuego, y el amante con ti siento Corazón desesperado, y está diciendo te quiero Y es como un brocan de fuego, y el amante con ti siento Corazón desesperado, y está diciendo te quiero Y es como un brocan de fuego, y el amante con ti siento Corazón desesperado, y está diciendo te quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.